Me siento triste, fraudada, no puedo creer que estuve haciendo este video. Me han buscado unos medios porque me han ofrecido hasta dinero para entrevista exclusiva. Me siento culada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad. Empezaron a salir muchas cosas, honestamente, difusiones. Luego de que Ángela Aguilar y Gusilau terminaran su noviazgo, después de haber sido difundidas unas fotografías en las que estaban besándose, el famoso compositor estuvo hablando de cómo era su relación con la cantante. Pues recordemos que la joven de 19 años interpreta el tema Ahí Donde Me Ven, canción escrita por Gusilau y misma que le valió una nominación por Mejor Canción Regional Mexicana en los Latin Grammy 2022. Pero recordemos que en abril de este año la filtración de un par de fotografías donde la cantante y el compositor se besaban, sugirieron que entablaban una relación, algo que definitivamente sorprendió a los fanáticos y a medios de comunicación. En ese momento la reacción de la pareja se dividió, pues mientras Ángela señalaba la profundización de su vida personal, Gusilau por su parte aceptaba la relación abiertamente, asegurando que desde hacía dos meses atrás ellos estaban saliendo. Y no solamente eso, sino que la familia de Ángela estaban al tanto. Pero ¿cómo se filtraron las fotografías de Ángela Aguilar y Gusilau besándose? Y es que después del escándalo que supuso la publicación de las fotos, Ángela y Gusilau terminaron su relación, pues justamente el compositor de 34 años reconoció que fue parte de su responsabilidad que las imágenes se filtraran en internet, pues le había mostrado a un amigo suyo el video donde se besaba con la cantante. Pero la verdad es que muchos aseguran que fue el propio compositor el que se encargó de difundir dichas imágenes, y evidentemente al compositor lo señalaron de aprovechar la polémica para aumentar su popularidad. Sin embargo, Gusilau por su parte no se quedó callado, y respondió a estas acusaciones dejando en claro que antes de la filtración de estas fotografías, él ya era famoso. No tiene importancia para mí eso, yo ya era exitoso con mis canciones antes de que muchos me conocieran, entonces no presto mucha atención. Me da igual, esta es mi cuarta nominación en los últimos tres años, encantado de conocer nuevos talentos con los que puedo trabajar, fue lo que respondió el famoso compositor mexicano. Además, Gusilau también dejó en claro que no tiene ningún tipo de inconveniente en cruzarse en los pasillos con Ángel Aguilar, pues asegura que ellos terminaron en muy buenos términos, y por esa razón él estaría dispuesto a saludarla, aunque no cree recibir la misma respuesta de su parte. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.